¿Qué mes? ¿No voleu preguntarme mis cosas? Estoy que esperando yo así, a ver si las provincias me preguntan si nos vamos a comer a los niños crudos. No, porque ya lo tenemos claro. ¿Ya lo tenéis claro que nos los vamos a comer? ¿Sí? Ya lo veo que lo tenéis claro. Digo, vamos a expropiar a los niños, los vamos a meter en el horno y nos los vamos a comer, ¿no? No, pero por ejemplo... No, yo lo que me pregunto es por qué no estamos preocupados, sobre todo el presidente Fabra, no sé por qué no está preocupado que en la Consejería de Educación se haya producido un escorcoll de la Guardia Civil, claro, buscando una presunta malversación de fons públicos, de diners que tenían que haber ido a la escuela concertada y no han ido a la escuela concertada. Y que le explique a los padres y mares de la escuela concertada que los cobran por el psicólogo, por el material, por el uniforme, por la extraescolar, por poder hablar con el director, por el desgaste de patio, com diría Gilal, que le hago a este chico homenaje, que tengan que estar pagando a los padres y mares de la escuela concertada mientras la Consejería envía los diners que tienen que ir a los colegios a un otro lugar. Eso es lo que me agradaría que se preguntara a Fabra y que le explicara a los padres y mares de la concertada, porque yo sí que en conec a molts padres y mares de la concertada que están hasta los nassos de que los apreten en cobros que no tienen por qué cobrarlos, porque están en una xarxa pública mientras la Consejería, presumptamente, malversa los diners que habrían de ir a la concertada. Entonces, y esa es la preocupación, es que aquí estamos en todo caso, mireu, no es que no estamos atacando a la escuela concertada, porque están en la xarxa pública, estamos defensando a los niños y niñas de la concertada y a los sus padres y mares. Mira si es al revés, no es que nos los anemos a menjar, no, al contrario, ¿por qué los padres y mares tienen que pagar? Y la Consejería, presumptamente, está malversa ante los fons, porque esa es la noticia. Y es que la Fiscalía está investigando a la Consejería porque no hay dinero que habrían de ir al colegio, concertado en este caso, pero a nosotros, a estos efectos, está igual porque es la xarxa pública, y están andando a un otro lugar, que no es legal. Y que Fabra contesta esta pregunta. ¿Y por qué no le preocupa que a la consejera catalana le hagan entrado en la Consejería, la Guardia Civil, a hacer un escorcoll, como va a pasar hace pocas semanas? Y nosotras hemos denunciado un delito. Un delito. No hemos denunciado... No estamos en contra de la escuela concertada, porque sería, además, estúpido estar en contra de la escuela concertada, porque cubre la gran parte de la oferta pública. Lo que estamos es en contra de malversar fons, estamos en contra de los delincuentes, estamos en contra de que los dineros de los valencianos, en contra de que de donde tienen que ir, no vayan ahí. Y por eso presentaremos este estivo la denuncia. Y como que volíamos que se quiera en la frente, no la hemos hecho pública. Porque si se hace público, los escorcollos de la Guardia Civil ya no sirven para nada. Porque nosotros nos estamos buscando un titular. Y, de hecho, la noticia no ha sido de compromiso. A partir de ahí, si se vuelve a publicar que vamos a expropiar los chicos y nos los, pues sí, esteu en el vuestro derecho. Pero os demanen que lo publiquen en la sección de humor. Porque nosotros lo que estamos haciendo es defensar los derechos de los chicos y chicas que van a la escuela, pública o concertada de la charla pública, y de los sus padres y mares, aquellos dineros que paguen todos los valencianos no vayan o no deben de ir. Així es que más bien estamos haciendo defensores, mireu. No es que no estamos atacando, es que estamos defensando. Porque los dineros que no tenían que ir, los liberados de la patronal, son dineros que no han aplegado al colegio y son dineros que después se les demanen a los padres. ¿Alguna qüestió más sobre este tema? No, es que estic un poc indignada que Fabra, en comptes d'indignar-se amb els possibles delictes que passen a la Conselleria d'Educació, diga que és que compromís estem en contra de l'escola concertada quan això està escrit, publicat i dit mil voltes que no és així. Som defensors de l'escola pública i dels xiquets i xiquetes i dels pares i mares que paguen impostos i no els agrada que se malversen. Una qüestió més? Este tema o un altre? Doncs moltes gràcies. Gràcies.